Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oíte en el canal y en este caso estamos con el Kaido, que no es nuevo, pero casi se puede decir, es el Kaido del ST4, que ha resurgido bastante fuerte en OP8 gracias a esta carta. Que no me parece mal que exista esta carta para Kaido, está bien, el problema es que esta carta debería tener una etiqueta que pone si tu líder es de Animal Kingdom, igual que la tiene por ejemplo Koala, ¿sabes? Debería, pero no la tiene. Pero bueno, centrándonos ya en el deck, es un deck más for fun, puede llegar a ganar cosas, no es un deck basura, inservible, inútil, no, pero es un deck que tampoco esperes ganar un regional con él. Ni tan blanco ni tan negro, está en un gris, está en un deck que para un local y echarte unas partidas y ganar algunas y perder otras, está. Tiene sus puntos débiles, lo bueno es que es un líder de 5 vidas, con capacidad de curación ahora gracias a la nueva mama, eso está bien para aguantar, tienes varios blockers, tienes counters 2000 decentes, no está horrible. Las cosas como son, pero puede llegar a sufrir bastante en ciertas situaciones o como le apuren, le metan mucha presión de golpe, tipo un Doffy que salga como un cañón, o incluso con decks como Bonnie puede llegar a complicársele porque Kaido va muy bien, ya entrando un poco en el deck profile. Contra decks que son más, digamoslo, defensa natural, porque tiene una habilidad que es 2-7, le traseas una vida al rival, pero aún así el último golpe se lo tienes que dar igual. Y Bonnie ya sabéis que te planta los Kidd, te planta los Don Quixote, te planta los Vasiles, te planta los Urogues, y por ahí es muy muy difícil pasar. Y como te planta un Zoro, no tienes forma humana de quitártelo del medio y te va a reventar la cabeza en 0, entonces hay matchups que no son tan buenos, pero es un deck divertido y que funciona bien. Bien, nuestro objetivo, vamos morado, rampear, bajar bosses. Fuera de lo que es la habilidad de Kaido, nuestro objetivo es tener un mid-game, un early game lo más decente posible. Nuestra curva favorita sería, primeros, evento de buscar, turno de 3 dones, Onigashima, nos vamos a 4, que nos vamos a 6 en cuanto empiece nuestro siguiente turno. Y ahí ya podemos plantear, por ejemplo, un Kidd para limpiarle algo al rival, un Kidd, distintas cartas de las que tenemos. Y a partir de ahí, jugar ya, llegar rápido a nuestros bosses de 9, como son el Kaido o la Mama, sobre todo la Mama, meter una Black Maria en alguno de estos momentos, mantenerla en el campo, que es una de las claves de este deck. Decks sin removal, que no puedan limpiar a Black Maria, sufren a Dios. Decks con un mínimo de removal, cualquier tipo de removal, van bastante mejor porque la Black Maria la mantienes como mucho un turno en el campo. La coña de esto es que, voy a saltarme un poco por ir ya al combo tonto con el líder, Black Maria lo que hace es que nos devuelve 5 dones resteados, nos rampea 5 dones resteados, pero al final del turno tenemos que igualar nuestros dones con los del rival. ¿Qué pasa? Que cuando el rival está ya en 8 dones, por ejemplo, nos da igual porque nos sube a 8, o nos sube a 10, o los que sean, tenemos que bajar, y estamos en 8 como nuestro oponente. Entonces, a partir de ese momento ya prácticamente no tiene contras esta carta. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos rampeando y lo que tú quieras, llegamos a 10 dones, bajamos cualquier bicharraco, metemos el don menos 7, bajamos a 3 dones, rampeamos con Black Maria a 8, y si tenemos a Onigashima a 9, que tendríamos que bajarnos si el rival está a 8, pero si el rival, por ejemplo, ya está a 9 o a 10, ya nos podemos incluso quedar ahí, y poder hacer algún don menos como puede ser, por ejemplo, el de la Mama. Entonces, esto te aporta una capacidad de hacer tonterías con el líder bastante impresionante. El problema es lo que digo, cómo te la limpian. ¿Por qué? Porque el turno en el que te la limpian es el turno en el que si quieres hacer la habilidad de Kaido ya no puedes bajar bosses. Entonces tienes que hacer turnos tipo Black Maria Queen, Black Maria Keith, por ejemplo, que tampoco es horrible, y hacer cositas por el estilo. Por ejemplo, otro turno que puede ser bastante decente en 10 dones es hacer Keith Pudding, metes el don menos 7, te rampeas, Black Maria, después porque gracias a los dones que te rampeas puedes hacer Black Maria, y ahí ya planteas, ya tienes blocker, tienes ayuda para recuperar dones, y estás en una mejor posición. Pero aún así, es lo que digo, es un poco dificilillo si te limpian a la Black Maria porque no puedes hacer recursivo. Que lo que duele de Kaido es que te puede jugar a limpiar el campo mientras de manera recursiva gracias a Black Maria te está quitando las vidas. Y luego voy entrando en el deck, perdonad que me enrolla un poco, tenemos Bon Clay's. Esta carta sé que algunos no la podéis porque es cara o porque en ciertas zonas de Latam no se la ha conseguido bien, sé que puede ser difícil. Entonces, por ejemplo, aquí podéis meter Miss All Sunday, que no es exactamente lo mismo, pero puede cumplir un poco la función. En general, meted cartas de coste 4 o 5 que te ayuden un poco a rampear, te den consistencia en el deck, un poco lo que buscamos en este spot. El que más me gusta es el Mr. 2, pero si no lo tenéis, se pueden buscar sustitutos. Luego, un par de copias del Kaido de 10, va muy bien lo que decía, Mítico, que te planta en un campo entero enorme, que te está reventando la cabeza, llegas al Kaido de 10, le limpias todo y a gustito. Y lo bueno de esto es un poco lo que decíamos antes, si es un don menos 6, te vas a 4 dones, con unidad 6 más 5, empieza el siguiente turno, tienes 7. Puedes hacer, por ejemplo, Black Maria Law y ya estás rampeado de vuelta para el turno siguiente. Entonces, en ese sentido, tampoco es el fin del mundo en este deck hacer una carta como esta, pero sí que es algo muy situacional, que llevo un poco para conseguir mejorar un poco matchup de mucha presión, que me da muchísimo por saco. Entonces, ahí está un poco la idea de este Kaido. Lo bueno, que tenemos eventitos de 0, tenemos cartas que exigen descartar, como son el Queen o la Mama, entonces, siempre puedes llegar incluso a librarte de ellos si no los necesitas. Entonces, por ese sentido, tampoco duele demasiado llevar este Kaido, aunque compraría que alguien me dijera que no los lleva, que los quita. Luego tenemos Counter 2000 de X-Drake, es Counter 2000 buscable, con una habilidad decente, que puede llegar a entrar a bolas muy malas. Luego Keith, un blocker muy muy bueno, que cada vez que hacemos don menos la primera vez en el turno, nos devuelve un don activo. Para un deck como este, es espectacularmente bueno. Sanji, Counter 2000 de, que además tiene blocker, pero que si tenemos 2 o menos dones que el rival, pasa a costar 3. Esto es bastante gracioso porque, claro, vamos a suponer que no tenemos un boss o cualquier otra cosa, o necesitamos aguantar turno, lo que sea. Vale, nosotros por ejemplo podemos meter un Queen de 5, por poner un ejemplo, un Ki de 5, vamos a poner yo que sea un Queen, estamos en 10 dones, metemos a Queen, bajamos a 9, tenemos una Black Maria en el campo, nos ciclamos la mano para quitarnos lo que no queramos y ponernos Counter, ya tenemos un blocker dentro, hacemos el don menos 7 para petarle una vida al rival. Black Maria, antes de usarla, podemos bajar el Sanji por coste 3, y luego con Black Maria nos volvemos a subir otra vez para arriba. Entonces hemos metido 2 blockers, hemos robado y ciclado la mano, y le hemos traseado una vida al rival y hemos plantado una defensa de 2 blockers y colocado la mano con counters. Puede ser un turno medianamente decente, que es un poco también por lo que este Sanji puede llegar a destacar en este deck y por lo que lo llevamos sobre otros counters 2000, porque es eso, en algún momento, gracias a los dones menos que usamos, y que hacemos mucho ascensor de subir-bajar, gracias a Black Maria, podemos aprovechar el ascensor de bajada para meter a Sanji y luego volver a subirnos con Black Maria. Es una opción, obviamente no es una play obligatoria, pero es una opción bastante decente. Luego tenemos a Pudding, que es una mini-Kid, que te rampea cuando haces don menos, pero resteado y sin blocker. Es la putada, ojalá tuviera blocker. Linlin, que me parece un añadido espectacular para este deck. Estas dos cartas solo le han dado un color nuevo al deck impresionante. Quedo menos uno, traseamos carta de mano, que lo que decía, te puede servir el Kaido, te puede servir una segunda unidad shima que no quieras, lo que sea. Y a cambio de eso, te curas una vida. Bueno, puedes curarte una vida, puedes elegir no hacerlo, pero es un poco tontería. Y le puedes mandar un coste 6 o menos, un bicho de coste 6 o menos del campo, al topo o al botón de las vidas del rival. Esto muchas veces lo quieres hacer, porque tú con el tempo estás a gusto, pero en ciertas situaciones prefieres si dices, bueno, lo voy a dejar ahí porque quiero plantear Lethal, porque quiero hacer cosas. No me parece tampoco horrible. Pero ya digo, esta es una carta que estoy planteándome subirla a 4 porque es absurdamente buena. Luego tenemos la Black Maria, que ya he hablado de ella, es el motor principal del deck, es lo que tenemos que encontrar, lo que hay que buscar. Kaido de 9, creo que no hay mucho que hablar de él, 2-5, entra con rush. Y un combo muy bueno para Lethal es bajar Kaido de 9, 2-5, nos quedamos con 4 o 5 dones. Black Maria nos sube otra vez, efecto de Kaido, le traseamos la última vida al rival. Esto normalmente se hace cuando al rival le queda una vida, ya tenemos a lo mejor un poquito de campo o lo que sea. Y es eso, metes el Kaido de 9, le petas un blocker, le petas lo que te moleste, gracias a la habilidad del Kaido que destruye un coste 6 al entrar y luego gana rush. Y es eso, te bajas a 4 o 5 dones, con Black Maria te subes a 9, efecto de Kaido te bajas otra vez para abajo y con eso ya le has traseado la última vida, le has limpiado al blocker, has plantado un 10.000 con rush y el resto de los bichitos que tengas en el campo pegas con ellos. Entonces, le has quitado todo lo que el rival pudiera. Muchas veces contra Kaido la gente se confía y le metes este combo y se quedan con el culo roto, tal cual. Luego llevamos un par de kings un poco para ayudarnos con la limpieza de campo. Sobre todo aguantar este midgame, que es lo que digo, en plan, haces la curva de 1 buscador, 3 sonigashima, te vas a 4 que te vas a 6. Entonces, claro, ahí tu rival te ha podido plantar un coste 4 molesto, ir un poco más agresivo. Entonces, claro, le puedes pegar con Kaido, mirar si gasta recursos en mano y si no los gasta, pues tiras de king. Plantas un 7.000 en campo que mete presión, a la vez que le estás limpiando el campo al rival. Y como tenemos un igashima, realmente no perdemos este don, seguimos estando en 6. El turno siguiente ya nos vamos a 8. Y aquí hay que valorar. ¿Por qué digo que hay que valorar? Porque si no hacemos el don menos, si no usamos a king, nos iríamos a 7. Con lo cual, el turno siguiente tenemos 9 y ya tenemos mama a disposición. Entonces, hay que valorar en qué momentos conviene que entre y en qué momentos no. Pero bueno, es una opción decente y hay ciertos matchups que te compensan el frenarles la agresividad a cambio de ir tú un poco más lento. Te puede llegar a compensar mucho. Por eso está aquí. También te digo, si por ejemplo quitas el king y metes otra carta, no me parecería una locura. Es una tech que me gusta un poco a mí a título personal, pero aquí a gusto el consumidor. Luego ya vamos a ver 4 queens. A ver, los 4 queens me parecen obligatorios. Sé que el precio de la carta es cara y si no lo tenéis, yo no recomiendo comprarlo por ahora. Yo me esperaría de best porque el precio va a tanquear lo que no está escrito. Entonces, si es un deck for fun, no es un deck competitivo, no debería haber tanta prisa por jugarlo. Lo podéis jugar en el sim tranquilamente y cuando salga de best, pues ya os pilláis los 4 queens y si queréis lo bajáis a vuestra tienda. Mi recomendación. Luego alguno, me sobra el dinero y me lo quiero comprar ya. Pues adelante y disfrútalo, gózalo como si no hubiera un mañana, por no decir otra cosa. Pero mi recomendación general sería eso. ¿Y por qué es obligatorio? Porque es espectacular, es buscable. Es un blocker de la leche que encima te cicla la mano, te permite generar ventaja de cartas. Es buenísimo, o sea, no hay mucho más por donde pillarlo. Luego llevamos el low blocker, por lo mismo un poco. Necesitamos frenar, necesitamos tener algo de barrera, necesitamos tener bastante blocker. Y la habilidad de don menos uno, si el rival tiene 7 cartas o más, le traseas 2. Duele. ¿Por qué? Porque no las pique al rival. Entonces, como el rival no elige qué cartas se trasean, le puedes pinzar cosas muy duras. Y si pinzas bien, ganas la partida. Y si no, ya le estás quitando 2 de recurso en mano al rival, mientras estás plantando un blocker. También te digo, muchas veces no hay que obsesionarse con la habilidad. Hay veces que lo tienes que meter como un blocker sin más y ya está. Es difícil, a mí me pasa porque soy un greedy de mierda y quiero meterlo con la habilidad. Pero hay veces que tienes que saber decir, pues ya estaría. Luego tenemos el Gatolinga. Evento de cero, llevamos bastante, entre comillas, brick. Entonces nos viene bien el eventito de cero. También para librarnos de Oinigashimas que nos sobren, sin más. Y tiene el trigger de rampear. El evento buscador, que en este deck hace falta porque te busca mamas, te busca black marías, te busca los caídos, te busca los queens. Entonces te busca counter 2000, te busca casi todo lo que es prioridad principal, te lo busca. Entonces es obligatorio. Y aparte tiene el trigger que se activa. Es muy bueno. Luego llevo el Brachio un poco a modo de tech, personal, gusto propio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te permite un poco limpiar otro tipo de amenazas a las que King no llega. Es cierto que no metes bicho en campo, pero te rampea. Entonces en un turno de 6 dones, meter el Brachio, reventarle lo que te ha jugado el rival, rampearte a 7, con Oinigashima rampearte a 8 y turno siguiente ya tener 10. Y ya poder bajar bichos de tamaño considerable no me parece tan poco mal turno. Tiene el trigger de rampearte también y me gusta un poco como tech. Sé que existe la otra, la del Hakai, la que te limpia 2, pero es un 2-2 si no me falla la memoria. Y... Me parece que te putea demasiado. Pero ya digo, es una tech que estoy probando un poco, que por ahora me está gustando, pero que sin más. Que también no es una carta core, no es Black Maria, no es la Lin Lin, no es el Queen. Que si los quitas el deck sufre al dolor. Este tipo de cartas, como el King igual, te pueden llegar a mover. Y Onigashima me parece obligatorio porque junto con Black Maria es el motor que te permite hacer tus tonterías con los dones. Así que carta obligatoria. Y perdonad que me he extendido un poquito de más con el deck profile, me suele pasar. Pero bueno, vamos a buscar una partidita decente y ahora en cuanto encontremos una, pues ya volvemos y le damos. Vale, Calgara, perdemos el dado. Como gente que es buena, elige el primero, pero bueno, tenemos Onigashima. Y luego, no es lo mejor del mundo, pero es kipeable. Su turno de 2 también es espectacular, como su turno 1. Y luego, no es lo mejor del mundo, pero no es lo mejor del mundo, pero no es lo mejor del mundo. Chura, vale. Chura, vale. Pilla. A ver qué es pilla. Vamos a perdiar. Baja por 1, supongo. Ah no, se va a empezar a picar vidas ya. Resolve. Ah no, ni... Ok. Ah... Voy a probar. Si cuela, cuela. Y si no, bueno, un 2 menos, pero... Cuela. Muy bien. Ha colado. Y hemos plantado un blocker. En el siguiente tenemos 5. A ver, nos hemos ralentizado un poco, pero creo que es worth el plantar un blocker y dañarla así. Nos pega de 6 y se va a picar ya en una vida solo, así que... Viper entra. Busca perllar, pero lo tiene en la mano, así que lo juega. Y ahora busca otra vez. Se va a 6. No tengo ni un puto 2000. Sigo sin tener un puto 2000. Busca. Un Satori. Vale. Pues voy a pegar de 5. Como le he meto a otro, me voy a reír. Vale, no. Le he gastado un 2000. Me parece worth. Y aquí creo que es meter esto. Tenemos 5, turno siguiente tenemos 7. Putada con Iga Shima no haya entrado, pero bueno. Lo que pasa es que pasa. Estamos igualados en mano, en vidas. Aquí tenemos un campo decente. Miel tiene dos churas de mierda. Ahora se va a picar vida. Mete un Calgara. Se va a curar con el Nolan. Un poco putada, pero bueno, es lo que hay. Voy a gastar uno de cada. No lo veo mal. ¿Dónde están mis 2000? No quiero girar esto por si acaso, que aún tiene demasiados dones. Voy a gastar uno de cada. Vale, un caído de 9. Y un wiper de destruyo stage. Ok. Tú me puedes servir para limpiar este wiper. Verdad. Ah, Black María, gracias. Porque la otra opción es... Tiro de 5, me devuelve 1. Y puedo meter a la pudin. A ver. Esto va a ir aquí 100% de las veces. Vale. Le quitamos cartita en mano. Lo bueno es que nos ha curado. Y... Entonces... Puedo meter esto para explotarle esto. Que no está mal, pero prefiero el ciclado. Y me voy a quitar... El stage que a estas alturas... Ya no me aporta mucho. Rampeamos uno. Y puedo meter a una pudin. Lo cual me permite ahora... El siguiente turno... Hacer turno tontísimo. Como cometa el error de quitarse una vida más... Podemos irla letal. Bueno... Podemos irla letal igual. Y lo hace con sus dos huevos, eh. No blocker tiro 2000. Se le ha ido un poco completamente la cabeza, eh. ¿Tiene un nolan? Porque como no tengo un nolan... Se va calentito para casa, eh. Entonces... Como tengo pensado acabar... Me da un poco igual... Vale. Que me puede pegar de 8, de 7... Tengo dos vidas... Esta la paro con black maría. Me duele trasearla, pero... Voy a ir a letal el turno siguiente. Además el nolan... Pero bueno. De 7 aquí... Claro, me puede pegar luego con el Shura. Pero es que para pegarme con el Shura... Ya son mínimo 3... Creo que voy a intentar balletearle. Vale, encima un 2000. Puta madre. Entonces me metería de 8, ¿no? Sí. Entonces son 7... 8... Y puedo bloquear... StarSafe. Vale, encima con otro 2000. Puta madre. A ver, voy a ir all-in. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me la puta pela. Vale, no hay nolan. Me la pela. Pilla tú un 2000 que te va a hacer falta. Pilla, pilla. Tú pilla. Y pilla sin... Sin tal. Pues nada. Sí. Ha ido de rush. Claro. Mierda, sin black man. Bueno, no. Espérate. 5, peto esto, devuelvo y devuelvo. Pero no puedo tirar de habilidad, lo cual es una putada, pero bueno. Pego de 5. Pego de 5. Pego de 5. Pego de 6. Vale. Una carta sí que no tiene counter. Si la otra tiene counter, más o no. No me... Y pego de 10. Al no tener a black maría ni el stage, me ha puteado lo que no está escrito. Esta partida no me ha acabado de convencer, así que probablemente voy a buscar otra. Vale, pues ya estamos otra vez por aquí. Como no, he vuelto a perder el dado. Va el primero. Tenemos doble state, o sea, doble buscador y black maría. Esquipeable. Y dos bosses. Pues mira. Te busco una vez. Una onigashima. Y te busco otra vez. A ver, luego tengo 4, que bajo ahí a onigashima. Me voy a 5, que me voy a 7. Dime. Prefiero a otra larga, haría por asegurarla. Y pasamos turnos. Ahora él ya sí que nos va a meter algo de presión, pero bueno, es lo normal. Aquí nos va a pegar. Es sin más, esto hay que asumirlo. Un king. Oye, es un turno intermedio decente. Por 3. Vale, el Zoro Juro. Eso nos molesta. Mierda, otro onigashima. Eso ya me molesta un poquito. Pero bueno, onigashima y pegamos. Lo malo es que se va a rampear el cabrón con el Zoro Juro. Pero nosotros también con onigashima, así que una por otra. Le gastamos manita. Que eso siempre es bien. Siguiente turno, si nos planta algo, pues podemos tirar del king. De 5 a 5 y se rampea 1. Aquí probablemente el low blocker tampoco tiene mucha utilidad, así que lo quiero gastar ya. Prefiero defender mi segunda vida. Un poco más. Este de 7 ya son dos cartas. Este sí que la pillamos tranquilamente. Y por 4, la brule blocker. Hostia, esa no me la vi venir. Vale, pues... Te puedo matar todo. Siguiente turno, mama. Pero puedo hacer esto y esto. Voy a hacerte un don menos. Pero que ahora me bajaría a 6. No quiero bajar tanto. Entonces tengo que esperar un turno más para hacer el don menos. Que te rampees 1. Aquí es como que me la pela un poco. Entonces... Le vamos aquí. Vale, gasta ahí para romperse. Uno está en 7. Se va a ir a 9. Si me pega con el Zoro Juro, se puede ir a 10. Me interesa matárselo. No sé hasta qué punto. Cuando puedo hacer esto y esto y dejarse tupeado. Que creo que es mejor. Me gusta mucho más esta opción. A ver, irme a 7 tampoco me parece una locura. Porque me voy a 7, ¿no? Sí. Siguiente turno, tengo a 9. Que bajo, puedo volver a hacer efecto y demás mierdas. Y... Pum, 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 pum. Pum, pum. Eh... Y... Pum. Ahora Black Maria si aguanta y no lleva nada raro en el deck. Que bueno, ya viéndola brulee, yo me espero casi cualquier cosa. Porque ahora se rampea con la habilidad y demás mierdas. Se va a 10. Siempre. Entonces, si fuera otro líder que no fuera Luffy, a lo mejor matar el Zoro Juro me rentaba. Pero... Como es un Luffy con la propia habilidad, veis, ya se va a 10. No necesita pegar con el Zoro Juro. Entonces, esto es un 4 que puedo ignorar. No he considerado necesario gastar esto. A ver. Entonces, ahora siguiente turno nosotros vamos a 9 con esto en 10. Eh... Bajamos a 3. Subimos a 8. Y estamos en 10 ya permanente. Eh... Nos pega aquí. Aquí está. Sumirla duele, pero creo que es lo que toca. Además nos vamos a curar. Eh... No quiero hacer esto, pero este evento de cero me parece la hostia. Va a pegar de 7 aquí. Lo cual nos viene de locos con el evento. Eh... Y el otro stage que nos sobra. Sanji Blocker. Ok. Me la pela. Eh... Aquí es directamente Mama de 9. Ponemos un don. Eh... Eh... Nos traseamos el King. Ganamos una vida. Y le quiero devolver algo a las vidas para traseárselo. Prefiero simplemente dejarlo. Reventar a cabezazos cosas. Y... Y a partir de ahí ya plantear. Que creo que no quiero devolvérselo a las vidas. Cuesta mucho quitarle una vida ya a Luffy de por sí. Eh... 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 2-7. Rampeo. Y rampeo. Me voy a 7. Entonces... Tengo acceso a Caído de 9 el siguiente turno. Eh... Y ya puedo buscar Lethal con Caído de 9 y todo lo demás. A ver, voy a pegar. Aquí. Estoy intentado de pegar con esto aquí. Porque es una... Es un bicho menos que tengo tocándome los huevos. Eh... Pero es que claro, si no os pongo demasiado a este señor. Y creo que no es worth. Tenemos triple Black Maria. Estamos chilling. Si nos mata una, tenemos más. La cosa es que podemos hacer... Caído que mata el Sanji. Entonces nos da un poco igual el Sanji. Por eso tampoco he planteado nunca pegar aquí. Y... Eh... Podemos hacer todos los dones menos juntos. Vale. Me la pelas lo más grande. Vamos a baitear un poco. Porque claro. O sea, ataques que me vienen aquí. 6. Eh... Tenemos un Black Maria. Tenemos de sobra. Vamos a baitear un poco. Para que intente ir a Maletal. 7 y 9, ¿no? Ah. Es ok. Eh... Y aquí es tan fácil como... Mira, meto este caído. Hago Pim, 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 Pim. Eh... Me rampeo uno. Me vuelvo a rampear. Tiro de 2-7. Te quito eso. Pego aquí, copiando esto. Aquí ya son dos cartas en mano. O de tu Bim. Aquí son dos cartas en mano. Y aquí te gano. GG. Aquí sí que se ha visto mejor el... Lo que hace caído. Es tontísimo lo del 2-7 cuando tienes esto. Esto se tupea. Y porque no hemos tenido ni Kids ni... Ni Pudin. Tampoco en el mix. Pero... Ahí depende un poco de lo que veas early game. Y de cómo te desmovido. Pero creo que esta sí que ya ha estado bastante mejor planteada. Es un DECAL que no estoy acostumbrado. Pero creo que se ha visto bien. Y nada. Lo de siempre. Os dejo por aquí la listita. Decidme si os gustan este tipo de vídeos. De subir un poco... Las cosas nuevas de OP8. Que no son tan tan meta. Ni lo nuevo, nuevo, nuevo. Sino... Algo un poco más... Fan. Más... Más de este estilo. Pero bueno. Poquita cosa más. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Dadle like, suscribiros y activar las notificaciones. Tenéis la caja de comentarios abajo para cualquier cosita que queráis ponerme. Y mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción. Para cualquier cosa que necesitéis. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Adiós.